¡Tara ta ta! ¡Tara ta ta! ¡Tara ta chú! Hola, me puse mechoncito, jejeje, porque estaba yo calvito. ¡Uhú! ¡Hola, comandamos! Si ya estás prevenido para sacar tu cita por internet e imprimir tu simpático pase para ir a ver la Capilla Sixtina que está ahora en la explanada del simpático Monumento a la Revolución, ¡prepárate! ¡Uhú! ¡prepárate porque una cosa es la hora de entrada y otra cosa es que te pases por dentro de la simpática carpa tres horas de tour. Fila por aquí, fila por allá, fila por acá, fila por acá. Bueno, hasta uno se queda dormido. Pero bueno, dejen que pasemos tres horas de fila por aquí, sección A, por acá, sección B, por acá, sección C. En serio, muy mal organizado, pero déjense de eso. Te pasan una historia de la simpática Capilla Sixtina diciéndote que simpáticamente el papá se murió sin querer porque se comió un hongo envenenado. Una historia de Walt Disney. Y bueno, yo de veras no entiendo. Te pasan el video unos simpáticos, en teoría, dramatización de Da Vinci que agarró modelos, pues más o menos estéticos para hacer sus bocetos. Pues, ¿qué creen? En la Capilla Sixtina los ves detalladamente y están todos gordos, pero eso sí, llenos de cuadritos. ¿Qué será? ¿Será que casualmente, casualmente están mal impresos aquí entre nos? Porque por ejemplo están bien gordos y toda la cosa. Pero bueno, ya me voy y prepárense, ¿eh? Porque aparte de la mala organización, si te toca la carpa vas a hacer exactamente una simpática sopa asándote, ¿eh? Porque va a ser el calor a todo lo que da. Es más, muchas personas cuando yo lo vi, se estaban así, miren. Y eran todos los quinceañeras a bordo de simpática tercera edad que ya no aguantaban porque, bueno, no hay ni ventilador. Así es que reitero, prepárate, ¿eh? Si vas a la Capilla Sixtina, vete con cinco horas porque la hora de entrar es otra cosa. Triste realidad. ¿Cuántos habrán gastado en esto? ¿Y cuánto se va a llevar el Vaticano para allá? Quartos habrán gastado en este programa. Ser the first time right back. Quien diecraterre es otra cosa. Quien suisse laanza que no puedas estar en el futuro. Quien está suerte. Quien diecraterre — looping es la lase 292. Gracias.